Hola a todos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de la historia de la aviación en Honduras. En esta ocasión vamos a hablar de la aviación militar en tiempos de Carías, cuyo crecimiento fue tan acelerado que permitió que la Fuerza Aérea Hondureña participara en la Segunda Guerra Mundial. Como mencionamos en nuestro primer video de esta serie, en el gobierno del presidente Rafael López Gutiérrez se hicieron esfuerzos por establecer una escuela militar de aviación, pero este proyecto fracasó. En el resto de la década de 1920 prácticamente no ocurrió nada de gran trascendencia en materia de aviación militar. Pero en 1933 llegó a la presidencia de Honduras el general Tiburcio Carías Andino, cuya participación en las guerras civiles de 1924 y 1932 le permitió valorar las cualidades de la aviación para hacer frente a sus enemigos políticos y consolidar una dictadura por 16 años. El fortalecimiento de la aviación militar en su gobierno no hubiera sido posible sin la asistencia brindada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, los aeroplanos y pilotos europeos que fueron pioneros en la aviación militar hondureña dieron paso a las aeronaves y pilotos estadounidenses. De igual forma, los primeros graduados de la Escuela Militar de Aviación recibieron becas para estudiar y completar sus estudios en los Estados Unidos. Durante su primer año de gobierno, Tiburcio Carías Andino comisionó a Lowell Yerex, propietario de TACA, para que comprara tres monoplanos Stinson modelo O en Estados Unidos. Esta compra dio sustento material al decreto fundacional de la Escuela Nacional de Aviación de 1931, que hasta ese momento solo se había quedado en el papel. Los avances mundiales en materia de aeronáutica permitieron que estos aeroplanos, comprados completamente nuevos, tuvieran una larga vida útil al servicio del país, contrario a lo que había ocurrido con los aparatos comprados a principios de la década de 1920. El año de 1936 fue determinante para el continismo de Tiburcio Carías Andino, pues convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para ampliar su periodo de gobierno. Para prepararse contra los posibles alzamientos ante esta medida, Carías compró más de 10 aeroplanos en ese año y las compras continuaron durante el resto de los años de la dictadura. Como era de esperarse, la modificación a la Constitución de la República en 1936 provocó el alzamiento de muchos grupos opositores a su gobierno. El siguiente informe del ministro de Guerra, Marina y Aviación, nos muestra cuál fue la participación de la aviación durante estos acontecimientos. En pasadas emergencias bélicas, hora para localizar fuerzas revolucionarias, hora para bombardear sus posiciones, algunas unidades de nuestras flotillas indicadas para esas misiones han prestado servicios sumamente oportunos y eficaces, aún en sectores montañosos. Al efecto, tuve ya ocasión de referirme incidentalmente al aporte de nuestra aviación militar en una acción de armas contra pequeños grupos de revoltosos que acompañaron a Humaña en su triste aventura de guerra contra el gobierno de la costa norte del país. Y no mito agregar que entonces, como antes y después en distintas acciones de armas, se puso en relieve la pericia de los aviadores y el terrible efecto destructor de los bombardeos. Confiadamente podemos esperar, pues, el futuro de nuestra aviación militar. En las guerras anteriores a la era de la aviación, los enfrentamientos eran decididos por la pericia de los soldados, pero la implementación de la aviación militar contra tropas terrestres que carecían de elementos materiales para enfrentarse a ellos imposibilitó desde ese momento en adelante que las tropas terrestres o las tropas rebeldes tuvieran las mismas posibilidades de triunfar como en tiempos pasados. En 1936 también comenzó sus operaciones la Escuela Militar de Aviación, cuyo objetivo principal era la formación de pilotos hondureños, pues en ese tiempo la mayoría de pilotos en el país eran extranjeros. A las aeronaves estadounidenses se sumaron pilotos del mismo origen, que fueron contratados para dar las clases de vuelo y mecánica. El primer director de la escuela fue el coronel William Brooks. Los primeros graduados fueron estudiantes que se habían formado en el extranjero o bajo la instrucción de TACA, entre ellos Rodolfo Ehler, Lisandro Garay, Antonio Vanegas, Colombo Espinosa, José María Aguirre, Elías Sánchez, Roberto Barahona y Teodoro Mena. El creciente número de pilotos hondureños que año con año se fue graduando de la Escuela Militar de Aviación fue de mucha importancia para la participación de la Fuerza Aérea Hondureña en la Segunda Guerra Mundial. Y es que a partir de 1942 hubo una fuerte presencia de submarinos alemanos en el Mar Caribe, que significó una gran amenaza para el suministro de combustible para el bando de los aliados, para la utilización del Canal de Panamá y para el comercio de la región. Ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos solicitó la colaboración de la Fuerza Aérea Hondureña en labores de patrullaje antisubmarino en la zona del Caribe. A lo largo de la segunda mitad de 1942, casi todos los aviones militares hondureños fueron puestos en servicio y en total volaron más de 600 horas en el transcurso de este periodo. Durante estas acciones se sufrió la baja de Francisco Martínez y Armando Murillo, quienes perecieron en un accidente aéreo en uno de los tres monoplanos Stinson comprados en 1933. De todos los países centroamericanos, Honduras fue el que tuvo una participación más activa en las labores de patrullaje aéreo. Esto obligó a los submarinos alemanes a operar con mayor cautela, lo cual significó que las embarcaciones de los aliados pudieran circular con mayor seguridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Hondureña siguió creciendo, tanto en elementos materiales como en pilotos y mecánicos militares. La rama aérea se convirtió en la más fuerte y mejor preparada del Ejército Nacional y sus integrantes tuvieron una activa participación política y militar después de la dictadura. Hasta aquí nuestro video de el día de hoy. Siempre recomendarles o recomendarles nuevamente la lectura de estos libros biográficos acerca de Carías, este de Mario Argueta y este de Thomas Dodd. Pues en ambos se habla acerca de la constitución de la Fuerza Aérea Hondureña. Y también recomendarles nuevamente este libro, Los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña de Jaime Huelvo Gran. Pues en él se mencionan todas las aeronaves que estuvieron al servicio de Honduras durante el gobierno de Carías. Por último, no olviden tomarse el tiempo para escribir ahí en la caja de comentarios sus preguntas y también para poder suscribirse al canal y apoyar a este proyecto. Hasta la próxima.